Las razones para realizar la postración del olvido Pregunta ¿Cuándo se prescribe que un creyente realice la postración del olvido? Texto de la respuesta Alabado sea Dios Por la piedad de Allah hacia sus siervos como una de las bellezas de esta religión perfecta Allah ha prescrito que sus siervos puedan subsanar las faltas y errores que realizan en sus adoraciones realizando actos de adoración voluntarios orando por el perdón, etc. Una de las cosas que Allah ha prescrito para la subsanación de los errores que puedan ocurrir durante la oración es la postración del olvido o neglicencia pero solo se ha prescripto para ciertas cosas no puede subsanar todo ni está prescripto para todo Se le preguntó al Sihm ibn Husaymin que Allah tenga piedad de él sobre las razones para hacer la postración del olvido y respondió lo siguiente La postración del olvido en la oración se prescribe generalmente por tres razones Primera, hacer algo que está de más Segunda, omitir algo Tercera, dudar Hacer algo que está de más por ejemplo, hacer una reverencia Roku, una postración Suyut Erguirse o sentarse más veces de las requeridas Omitir algo como omitir una parte esencial de la oración o una de las partes obligatorias de la oración Dudar como cuando una persona no está segura de cuántas rocas ha rezado si fueron tres o cuatro por ejemplo En el caso de haber hecho algo de más si una persona le agrega algo a su oración reverencias, postraciones, levantarse o sentarse deliberadamente entonces su oración se invalida porque cuando lo agrega significa que no realizó la oración de la manera ordenada por Allah y su mensajero que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él El profeta la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él dijo cuando alguien hace algo que no es parte de lo nuestro le será rechazado narrado por Muslim Sin embargo si realiza estas cosas de más por error entonces su oración no se invalida pero debe realizar la postración del olvido después de decir el Salam La evidencia es el Hadid Abu Uraira que a la esté complacido con él que dijo que cuando el profeta la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él dijo el Salam después de dos racas en una de las dos oraciones de la tarde ya sea la de Dur al-Azhar y ellos se lo mencionaron Él la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él completó el resto de la oración luego dijo el Salam luego se posturó dos veces hizo la postración del olvido después de decir el Salam narrado por Al-Buhari 482 Muslim 573 Ibn Masud que a la esté complacido con él narró que el profeta la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él los guió a la oración de Dur y rezó cinco racas al terminar se le preguntó ¿le has agregado algo a la oración? él dijo ¿por qué lo preguntan? ellos dijeron ¿ha rezado cinco racas? entonces él giró hacia la quibla y se posturó dos veces narrado por Al-Buhari Muslim en el caso de omitir algo si una persona omite una de las partes esenciales de la oración se debe tener en cuenta uno de estos escenarios lo recuerda antes de llegar al mismo punto en la raca siguiente entonces debe regresar y hacer esa parte esencial de la oración y lo que sigue de ella o no lo recuerda hasta llegar al mismo punto en el raca siguiente en cuyo caso la siguiente raca ocupa el lugar del que se ha omitido la parte esencial y debe subsanar la raca que ha sido invalidada en ambos casos debe realizarse la posturación del olvido después de decir el salam por ejemplo un hombre se levanta antes de realizar la primera posturación de la primera raca y no se sienta o no realiza la segunda posturación cuando comienza a recitar el Corán recuerda que no hizo la segunda posturación ni se sentó en medio de las dos posturaciones en ese caso debe retroceder y sentarse entre las dos posturaciones luego postrarse después de levantarse y continuar con lo que resta de su oración y realizar la posturación del olvido después de decir el salam un ejemplo de alguien que no lo recordó hasta después de haber alcanzado el mismo punto en la siguiente raca es un hombre que se levantó después de la primera posturación en la primera raca y no realizó la segunda posturación o se sentó entre las dos posturaciones pero no lo recordó hasta que se sentó entre las dos posturaciones en la segunda raca en ese caso debe realizar la segunda raca la primera raca y agregar otra raca a su oración luego debe decir el salam y realizar la posturación del olvido omitir una parte obligatoria de la oración como si omite una parte obligatoria y continúa con la parte de la oración que continúa por ejemplo se olvida de decir subhananarabi glorificado sea mi señor el altísimo y no lo recuerda hasta que se ha levantado de la posturación en este caso ha omitido por error una parte obligatoria de la oración por lo tanto puede continuar con su oración y realizar la posturación del olvido antes de decir el salam porque cuando el profeta la paz y las bendiciones de Allah descienden sobre él omitió el primer tasajad continuó con su oración y no regresó ni repitió nada luego realizó la posturación del olvido antes de decir el salam en el caso de dudar por ejemplo si una persona no está segura de si ha realizado algo extra o si ha omitido algo por ejemplo si no sabe si ha rezado tres o cuatro recas debe emplear uno de estos dos escenarios o cree que una de las dos cosas es más probable que la otra ya sea que ha hecho algo de más o ha omitido algo en cuyo caso debe proceder según lo que cree más probable completa su oración según esto luego realiza la oración de la posturación del olvido después de decir el salam o ninguna opción le parece la más probable entonces debe actuar según lo que es más seguro a saber la menor cantidad y completar su oración luego realiza la posturación del olvido antes de decir al salam por ejemplo un hombre ora la oración de dur y no está seguro de si está rezando su tercer o cuarto raca pero cree que es más probable que sea la tercera entonces debe orar otro raca decir al salam y luego realizar la posturación del olvido un ejemplo de cuando ninguna de las opciones parece ser la más probable sucede cuando un hombre reza la oración de dur y no sabe si es su tercer o cuarto raca y ninguno le parece más probable en ese caso debe actuar según lo que es seguro que es la menor cantidad debe considerarlo como la tercera raca debe realizar otra raca hacer la posturación del olvido antes de pronunciar el salam de este modo queda claro que esto debe realizarse antes del salam si se ha omitido una parte obligatoria de la oración o si se está seguro de cuántos o si no se está seguro de cuántos racas se han realizado y ninguna de las dos opciones parece la más probable y debe realizar después del salam si se ha agregado algo a la oración o si no se está seguro pero una de las dos opciones parece ser la más probable que no se está seguro